Música Soy Juan Plasencia, director general de La Tia Trini, una empresa familiar dedicada a la obtención y elaboración de productos naturales, 100% de miel de abeja. Nos dedicamos a la apicultura, cuidando siempre las buenas prácticas de manejo, desde el manejo de los apiarios hasta las buenas prácticas de manufactura, al envasar todos los productos que elaboramos en la empresa. Elaboramos también desde la línea de cosméticos, vinagre de manzana, jarabes, remedio herbolario, paletas de miel y polen, eucalipto, caramelos de miel y propóleo con sabores naturales, desde cereza, limón, naranja. También le damos el valor agregado de cada floración de miel, desde la miel de costa hasta la miel de mezquite, de altiplano, teniendo así diferentes mieles de toda la región, siempre garantizando la pureza y la garantía de que es una miel 100% virgen. Yo los invito a consumir productos 100% naturales derivados de miel, pues la miel ha sido un alimento milenario con alto valor nutrimental. Recordemos que la importancia de las abejas no solo se limita en su valor nutrimental y el aporte para la salud, sino también su aportación a la polinización de diferentes cultivos, lo cual nos garantiza la producción de otros alimentos. Gracias por ver el video.